Hola, soy Carlos Celada y soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico. Hola, mi nombre es Alonso Gurmendi y también soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico. En esta edición 69 de TENIS hemos publicado el artículo Entre el escudo y la espada, el matrimonio igualitario visto desde el orden público internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. En el texto proponemos diferentes posibilidades que pueden tener los jueces si es que dos personas del mismo sexo que se casan en un país distinto al Perú intentaran reconocer el matrimonio que han celebrado en esa jurisdicción. Esperamos que les guste y los invitamos a leerlo en la edición 69 de TENIS. Gracias.